Que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vive en mis manos. Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma, con un gusto amargo, no quiero pensar, que tiene tu voz, que vive en mis sienes. Que tiene tu boca, que muerde mis horas, que tiene el recuerdo. Que crece en mi alma, como mala hierba, no quiero pensar. Que tienen tus ojos, que yo no te olvido. Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma, como mala hierba, no quiero pensar. Que tienen tus ojos, que yo no te olvido. Que tiene tu pelo, que vive en mis manos. Que tiene tu pelo, que vive en mis manos. Que tiene tu pelo, que vive en mis manos.